muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing barra review para como queráis llamar y es que los chicos de fujifilm y nintendo me han enviado esto que estáis viendo por aquí que no sé si habéis visto la noticia hace poco esto son unas impresoras de fuji que se llaman intax que siempre es para imprimir cosas desde el móvil y demás pero lo que mola es que han sacado una actualización una nueva versión digamos que te permite escanear códigos de imágenes de switch y tiene como cositas para modificar y demás y para hacer cositas chulas y puedes imprimirla directamente o sea de la suite la pasa al móvil desde el móvil lo imprime directamente por la impresora la pena es que la aplicación está de aquí que es la que hay que bajar para tener las opciones de switch o sea la opción de switches porque no sólo es que puedas imprimir fotos en calidad fotográfica evidentemente no en papel normal de capturas de pantalla de switch sino que además aquí no se ve pero tienes como cositas para editar en plan ponerte por ejemplo te haces una foto después por un gorrito de mario o marquitos con temas de nintendo cositas así pero eso por desgracia creo que no lo vamos a poder ver pero bueno esto de aquí la empezora y esto de aquí son los cartuchos digamos de papel fotográfico vale no había todavía no no he visto todavía cómo funciona pero vamos imagino que esto se enlaza al móvil por bluetooth desde la consola con el qr le mandas el código de la imagen al móvil y desde el móvil imprimes la captura no tiene más o sea esto no es que tenga una ciencia muy loca esto ya se ha visto pero pero mola el hecho de que tenga pues una aplicación exclusiva para su ir que por desgracia ya os digo no sé si que todavía no está disponible porque cuando escaneas aquí el código de la aplicación por lo menos en android no sale sale otra aplicación distinta que no es la que toca así que voy a probar la aplicación de intax normal y corriente que también sirve para lo mismo sólo que no tendremos pues los marquitos y demás me gusta mucho que hayan puesto esta foto aquí del pokemon snap porque creo que esto es perfecto para la gente que flipe con el pokemon snap hostia tener una cámara una impresora con la que puedes imprimir en calidad fotográfica fotos de las fotos que hace que ser el pokemon snap me parece un detalle guay así que vamos vamos a ver todo aquí voy a empezar por abrir los carretitos estos a ver cómo son porque imagino que esto era incasulado no creo que sea papel fotográfico suelto ni de broma efectivamente esto viene veis aquí como un caso los son dos paquetes de 10 cada uno vale poner la caja no lo voy a abrir ahora por ahora por si acaso esto fuera sin ningún tipo de protección de luz o lo siguiente una vez fácil aquí de abrirlo directamente supongaban cápsula o va encima cápsula no hay problema supongo esto cuando pones el cartucho en la impresora primero te sacará la tapa digamos que será lo primero que te saque y esto pues irá dentro de la impresora vale un tax mini como si fuera un cartucho de tinta pero unos cartuchos de tinta puesto será me imagino que ya por calor lo que sea vale vale vamos vamos a darle cañita vamos a abrir el cacharro este y luego lo que vamos a hacer es probarlo voy a bajar una aplicación en el móvil y demás supongo esto además tendré que cargarlo así que imagino que tendré que hacer un corte para poner la impresora a cargar la batería o lo que sea así que vale de hecho aquí tenemos el cable que es un tiene pinta de ser un mini usb si es un micro no se ve los chiquitos los que tenían los móviles antes y uno sea normal para cargar y por aquí tenemos pues lo que parece ser un buen manual de instrucciones bien tocho porque esto muchísimo una vez más cosas aparte no mira aquí te viene ves aquí teniendo de la aplicación de nintendo volverá a escanear el código sería probar a escanear este código ahora que ha abierto porque igual este sí que me lleva la aplicación no sé por probar pero ya os digo que de momento no me sale la aplicación 50 aplicaciones pero vamos que la aplicación básicamente va a ser casi la misma que la de intax sólo que como veis ahí abajo tiene como opción citas para poner chorraditas nintenderas y demás pero bueno de momento vamos a dejar así en manera de instrucciones súper tocho que vendrá en un montón de idioma evidentemente y además a lo importante que es usted aquí chiquita como mola tío la impresora vale la impresora que es tal que así supongo si damos aquí se encenderá por ahí sale el papel por aquí en algún lado tendrá para cargarlo mira aquí está aquí está para cargarlo supongo o no no sé si ahí está para cargarlo y esto de aquí atrás me imagino que será si evidentemente va a meter esto de aquí que me imagino que irá y una marquita y así que supongo que irá tal que así si tiene que estar casi y ya está o mira se ha encendido se ha encendido vale estoy por probar igual tiene batería suficiente como para imprimir probamos o qué vamos a probar vamos a probar vamos a coger el móvil que ya tengo la aplicación además descargada tengo el dibujo de 6 que un saludo que pasa y que hace unos dibujos súper monos y vamos a ver supongo que esto tendré que asociarlo de algún modo no sé si tengo que dejar esto pulsado alguna movida raro no tengo ni idea chicos es que no tengo ni idea que tengo a hacer o sea lo acabo de poner por primera vez y que me da que te voy a tener que mirar el manual o algo o lo que sea vale vamos a ver si así nos busca o algo supongo que se tendré que dejarlo pulsado algo yo creo que tendré que cargarlo vale porque no tiene pinta de que esté detectando nada y evidentemente es porque tendré que cargarlo porque esto irá sin cargar y sin nada lo digo porque realmente esto cuando quieras asociarlo siempre así siempre dejar pulsado hasta que te encuentras bluetooth pero aquí no están contando nada de nada así que vamos a ponerla a cargar chicos y a ver qué tal ya lo he puesto a cargar un ratito no sé estará cargado del todo no pero bueno vamos al aquí y se vea vale sí ahora parece que se está encendiendo hoy qué guay se pone todos los colorcitos del mundo vale vamos a darle aquí a buscar y a ver si nos encuentra vale si me hubo malenías no ha tardado ni ni medio segundo chaval para si quiero vincular dentro todo esto va por bluetooth valencia ya tendría que estar conectado porque pone conectado así que a lo que tendríamos que hacer es venirnos a aquí y arreglar la foto que quisiéramos para eso tenemos que primero pues pillar el código de una captura en wow 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 relajamos de esta aplicación vamos a coger alguna fotito de la switch y para ello ya sabéis que esto se puede hacer directamente la aplicación pero como os digo no está todavía la aplicación de de lo de switch así que tenemos que hacerlo un poco a mano tengo por aquí pues mira por ejemplo podemos sacar este gumbita que es muy mono tío así que aquí simplemente le damos a aquí le damos a enviar dispositivo inteligente enviar esta captura bueno podemos enviar varias no ya que estamos vamos a enviar esta enviar por ejemplo esta y y está porque que no vale nos venimos aquí no sale el código qr entonces directamente vendría aquí a la cámara escaneo el código qr escaneamos el otro código qr y nos llevará que la página donde podemos cargar la foto vamos a coger por ejemplo esta y dejamos pulsado descargar imagen vamos para atrás y podemos ir cogiendo la foto que queramos vale en este caso no sé por qué se ha ido para atrás y material del todo para atrás pero bueno no pasa nada podemos dar aquí otra vez y vamos a bajarnos está bien piviso estas dos vale vamos aquí descargar imagen y listo valeros podríamos ir aquí a la aplicación del de la cámara y podríamos pues poner las imágenes que hemos descargado voy a poner una de ellas y a ver qué tal vale vale y aquí tenemos la fotito por ejemplo del gumba que además podemos pues moverla como queramos podemos ponerlo por ejemplo así está bastante guay así está bastante maja no imprimimos al bomba que tengamos imprimir algo vamos a imprimir y poner y transfiriendo veis ya empezó ahora debería ponerse a imprimir vamos a ponerlo por aquí para que se vea no sé si lo escucháis pero por ahí sale 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 y aquí tenemos la foto que evidentemente está calentita y no sé si esto sea con una polaroid de esta típica pero igual si hace así se ve la más rápido que sea no sé cómo irá pero bueno aquí poco a poco supongo que se va a ir saliendo la foto de él de la impresión o por este lado no sé muy bien por dónde va a salir pero bueno no te lo pongas en la boca ponía no sé por dónde vais saliendo pero debería ir saliendo la foto por algún sitio que no sé por dónde será la verdad mi amor está siendo preciado está siendo poco a poco lo veis evidentemente como sólo está impresora este tipo no sé si así irá más rápido no porque ya os digo no sé si es de este tipo de papel o cómo irá el tema pero poco a poco debería salir de algún país poco a poco irán saliendo los colores y demás vamos en mientras imprimiendo otra y así está que vaya haciendo sus sus movilitas evidentemente no tienes por qué hacer sólo fotos de lo digo si tenéis esta impresora no sólo tenéis por qué hacer fotos de de algo que tengáis en la switch por ejemplo mira tenemos aquí el el dibujo de 6 que habéis visto y en la en el fondo del móvil vamos a imprimirlo vale ya que tengo 10 papeles ahí vamos a unas cuantas pruebas de impresión y estado no tienes por qué ser sólo pues eso algo que tengáis la switch podéis imprimir un poco lo que os de la gana fijaos que hay alguna está empezando a salir los colores y nada esto se imprima y te esperas a que salga cuando cojáis tener cuidado que quema un pelín no quema casi nada pero bueno vamos a dejarlo por aquí que se vaya está también revelando poco a poco después de un rato esto o sea ahora y móvil los colores aquí como me ha pagado pero después un rato se verá con los colores perfectamente vale lo que pasa que como claro no es tinta entonces esto como es térmico y demás supongo pues tarda un ratito vale digo que supongo porque es exactamente qué tipo de tecnología de impresión usa pero aquí podéis poner pues un montón de cosas yo que sé tengo aquí mira por ejemplo tengo aquí a novara o tengo por aquí a yo que sea todo lo que un gato tengo un sticker tengo muchas chorradas por aquí chicos pero eso podéis imprimir pues un poco lo que os dé la gana vamos a imprimir por ejemplo a esta aquí se pide al munchi mira el munchi mira el munchi por favor y le damos a imprimir oye pues está muy guay mire mire la e6 está empezando ya a pillar colorcito fijaos la e6 está empezando a pillar colorcito y el boom baya está empezando también a pillar mazos de colores fijaos como mola tío oye por el punto por el cacharito súper pequeñito y para sacarte fotos y de vez en cuando esta web además como te sacan en calidad fotográfica está chulo y si me tienes que dejar un ratito ahí que se vayan que se vayan pues pues poniéndome los colores y ya está no tiene más ala el sistema de la switch postar evidentemente cuando esté la aplicación será mucho más cómodo porque porque cuando salga la aplicación siempre tendrás que escanear el código desde la propia aplicación y no tendrás que estar en plan descargar fotos sino directamente lo escaneja la aplicación para switch que ya os digo de momento no me sale disponible para la aplicación de la switch y directamente ya te sale en la aplicación para poner lo que sea y aparte para ponerle decoraciones en plan por aquí se tica no sé qué y demás porque lo visto en esas tres vídeos tenéis vídeos en internet de cómo funciona la aplicación y se ve que le puedes poner y decoración de entender esas cosas vamos a ver cómo dar las fotitos poco a poco pero mira 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 el boom baya está empezando a pillar el color bastante bien sale falta que coja ya un poquito de oscuridad que supongo que lo que más va a tardar en pillar la de 6 ya empezó a coger bordecitos fijaos que está empezando a coger los bordecitos de color y demás así que poco a poco va haciendo mira mira el munchi mira el munchi poco a poco ya digo que no sé si es de estas fotos que hace así como son por ejemplo las cámaras están típicas antiguas de polar o y demás que hace así y como que se hace más rápido no tengo ni idea pero podemos probarlo vamos a darle al bomba aquí fuerte no y a ver si si haciéndolo se salen los colores más rápido lo que sea pero ya os digo que me mola por el tema sobre todo el temita retro la parte que me mola mucho el tema de que puedas tener pues tus fotitos aquí en plan guay sobre todo ya os digo va a quedar muy chulo si os flipa el pokémon snap porque puedes hacer tu foto de los pokémon demás y luego las que más te guste encima sí que las puedes tener en real o sea las puedes coger la imprimes y la tienes ahí súper guay así que me parece súper chulo mira ya está empezando a coger oscuridad ves que ya está siguiendo los colores oscuros en lo que es la el pelito del gumba por arriba de la boca como mola tío como mola está súper chulo esto a mí que estas cosas de fotografía siempre me han flipado mucho y el hecho de tener un cacharrito que me permite imprimir lo que me dé la gana ya no sólo sea evidentemente está guay y os lo enseño porque sirve para switch no o sea no enseñar una cosa de fotografía en mi canal si no sirviera para una consola o lo de eso porque porque sería un poco tonterías a mi canal no es de fotografía no en la red siempre así un poco de tecnología en general pero no es de fotografía como tal entonces no lo enseñaría pero un poco como está poniendo hecho ella la foto pero claro como tiene que ver con lo de su y por lo enseño pero me parece súper chulo tener un cacharrete que no ocupa prácticamente nada o sea no es especialmente grande y que te permita en cualquier sitio imprimir lo que sea o sea una foto de un sitio de país súper bonito pues coge la foto tal lo pone y luego además si tienes un permanente puedes escribir aquí abajo en plan de recuerdos de no sé dónde mira mira cómo está empezando a salir los colores del fondo y demás en el de 6 que guapo tío que chulada chavales estamos había marcar este tipo me flipa me parece súper bonito de los mejores que ha hecho si está viendo este vídeo un saludo y un besote y mirar como vaya tío el boom basta ya que le queda nada para que esté perfecta porque recuerda que la foto bastante brillante o sea no es porque esté en blanca porque se le ha quedado blanca es que la foto es así es una zona de hielo pero mira como la foto del gumba tío mola un montón de súper cookie y todo esto evidentemente esto es papel fotográfico que ya veis que tenía el brillo y demás o sea que no es calidad de de papel cutre sino que es una foto foto y en un tipo poco a poco va sacando de los colores ya he visto que lo que más tardan salir siempre es como las zonas pues oscuritas primero salen las más claritas y luego van pasando los tonos más oscuros como pasa por ejemplo en los bordes del de 6 que es lo último que ha ido saliendo en el pelo del boom además pero hoy me mola mucho me parece súper chulo esto tío está súper guay así que era chicos bueno me habéis preguntado mucho por twitter precios no sé cuánto vale el papel pero es todo alrededor de 100 euros así que gracias a ustedes darle un la que es más super grande y no me parece que ese vídeo hasta otra dos